Hay históricamente un reclamo específico al Estado de políticas públicas inclusivas de resolver problemáticas de desocupación de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Toda formación laboral tiene que llevar un proceso. Cuando grupos de personas o de mujeres nunca han tenido un trabajo formal, cuesta muchas veces cómo nos integramos a ese mercado. Entonces entender que hay un proceso, que tiene que haber un seguimiento, de que una mujer se inicia en una capacitación, una formación laboral, lleva un tiempo, más aún mujeres que han sido víctimas de cualquier situación de violencia. Nosotras pensamos, después de grandes debates, debatir entre nosotras mismas, porque hubo discusiones y discusiones fuertísimas, de presentar una propuesta muy firme al Ministerio de Trabajo de mujeres que se formen en electricistas domiciliarias. Veíamos que la costura nos daba que había varios trabajos que no resolvían la problemática cuando una mujer sostén de hogar y nunca tuvo un trabajo formal. Entonces, ¿cómo ingresamos? Decíamos, y bueno, el fundamento nuestro fue si los varones podían sostener un hogar, entonces, ¿por qué no nosotras las mujeres? Bueno, fue todo un desafío. A través, digo, pasamos ese proceso de debate y de cuestionarnos entre nosotras las mujeres, por qué, si ese trabajo de varón o que sí. A nosotros nos importa tener, digo, y cómo llegar a fin de mes. Cortar con las dependencias. Creo que cortar con las dependencias te abre un campo de autonomía y de fortalecerte vos como mujer, ¿no? Y manejar tu propio recurso. Sabíamos que si nos salía bien y que esto se podía replicar en otros lugares, ¿me entendés? En muchísimos otros lugares que hoy en día se está haciendo. Es abierto, eso es lo bueno. Es abierto porque hemos entendido que incluirnos socialmente tiene que ver con esto, que podamos compartir una experiencia de formación laboral con otras mujeres que quizás no han estado en prostitución, quizás no han estado en explotación sexual, digo, no han sido víctimas de trata de personas, pero han sido víctimas de violencia de género. Entonces, en algún punto estamos atravesadas por la misma violencia.